Soy buena en la bondad 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale lo que tocan bien! ¡No te vas a tu casa un día! Si sufrí un desengaño No te va a tu casa un día Mi madre me lo decía Hoy me lo dice en los años La son mi madre y el te mía 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 ¡Retoque! La son mi madre y el te mía ¡Gracias!